Corte informativo Notimex El gobierno de la república no abandonará a las familias damnificadas y se asegurará de llegar a todos y apoyarlos, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto al visitar el centro de acopio de víveres para los afectados por el sismo del 7 de septiembre instalado en el campo Marte. El huracán María, que se acerca a las antillas menores en el Caribe, alcanzó la categoría 5 en la escala de Zafir Simpson, con lo que se perfila como potencialmente catastrófico. Mientras va en ruta a las islas de Sotavento, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Los estados de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Puebla suspendieron el simulacro que se llevaría a cabo este martes 19, por lo que la alerta sísmica no se activará en estas entidades, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil. El presidente y director general de Grupo IUSA, Carlos Peralta Quintero, anunció una inversión estimada de 840 millones de dólares en el destino temático denominado Amico, en el estado de Quintana Roo, el cual se convertirá en el más importante de América Latina en su tipo. Luego de más de dos años en cartelera, la puesta en escena El Rey León festejó a Ritmo del Cielito Lindo 800 representaciones, donde el actor Diego Luna fungió como padrino de la placa alusiva. Más de 300 obras provenientes de Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México, integran una muestra de Mesoamérica que exhibe el Museo John Paul Getty en Los Ángeles, California, la cual aborda el desarrollo de las artes de lujo en las Antiguas Américas entre el año 1000 a.C. y el siglo XVI. De México son más de 90 piezas, lo que constituye casi una tercera parte del total de la muestra, destacó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El defensa Rafael Márquez se reintegró a los entrenamientos con el Atlas, donde el futbolista podrá continuar con su preparación física a fin de mantenerse en forma para cuando llegue el momento de su regreso a las canchas. Notimex. Comunicación global.